que no vea tío los tengo, los tengo, los tengo cataos venid hijos de puta podemos coger TP la zona A, la zona, vale la zona A en la que está está el Frenke, Frenke Frenke, Frenke a ver me la va bien entonces que atribuyo mejor ¿Tienes hit? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! ¡Hijo de puta! ¡Me han salgado! ¡ Pran! ¿Me están manteniendo? ¡Vale, va! ¡Prán, pilla a ver cuando salga ahora! ¡Luego! ah vale 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 pensaba que estaba muerto vale vale me han killado en un momento vale vale estoy jugando vale se va al parry pues suéltalo un pesado tu equipo está rompiendo filas no no What the fuck is this? Ya, stop pulsando aquí Hostia, el Celta Nooo Me he quitado sin resistencia Oh my goodness Esa es, Salmero Pa tu casa Aquí hay otro Tranquilo mi brother, yo te ayudo Celin, vente con nosotros A la bolera, tío, así te despejas Un poco, tío, de la obra Qué bolera Quieres que me duele Que no puedo, que me duele la espalda, Zeki Hay silla ahí, tú te puedes entanar Cuando lo villas ¿Eh? En plan borracho lumbar ¿Para qué? Hola, hola, hola ¿Qué ha dicho? En plan borracho en un bar En la silla, en la barra No, en la silla donde Ahí, donde jugamos al billar Hay silla ahí, te puedes entanar No sé, ya, pero si me encuentro bien En plan, hostia, me encuentro bien Para tratar Vale Pero te va a encontrar bien, ¿a que sí? Si Dios quiere Vale, cuando termine o invito Vale, yo voy a salir, me voy a cenar Pero voy a estar en el juego Y con el plan Ceno y vengo Vale Ar profundis A ver, a ver El C Venga Dale, ya, mátalo Guau Eh, Fran, espérate, espérate Eh, como le... ¿No me deja? No, pero quita el saldo en modo guardia Ahora uno y... Ah, ahora Dale, Fran, dale, Fran, vamos a reventarlo Oh, tiene rompo juramento ¡Oh, tengo! ¡Toma, saca los cinco dos, por lo menos! ¡Uah! ¡Qué follada! ¡Le da si es que era los dos! ¡Ay! 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 ¡Qué chamba! Bueno, por lo menos le ha mandado la mierda Ah, hostia, es verdad que el medjay se podía curar, ¿no? ¿Así mismo? Sí, tiene el hacha ese. Si tiene las cortas, te cura a ti. Te cura mucho a ti. Si tiene larvas, hace una curación de bruto. Una mierda. Uno pasa al bar. Olé. La gente va a party de lujera. ¡Hala! 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 Más o menos... ¡Hala! No tiene... No tiene... A ver... Ah, no, no, vale. Parecía que tenía... Screeks, ¿no? ¡Dale, dale! Déjamela, déjamela. Mía. Para ti. Cúbrelo, cúbrelo. ¡Hala! Ese es tonto, ¿no? Un poquito. Ah, no, no el... Ah, sí, el fran es. ¡Hostias, loco! Ahí, ahí, tú... Yo no he... No me lo digan nada más, ¿vale? Qué tonto, tío. ¡Hala! ¡No puede ser...! No, van dos a B, van dos a A. No, tío. Qué pena. Me ha matado como... Voy a afilar la hoja, si no me la llevo. Y el otro no se la ha podido cargar, en serio, madre mía, tío. Es que, mira, es que usan habilidades contra uno. Dos contra uno usan habilidades. Pero, ¿para qué le usan habilidades contra venganza, burro? Mira, se nos han metido en nuestra propia zona de spawn, tío. Esto es impresionante. Pero, tío, y mi venganza, ¿qué pasa con ella, tío? Eh, eh, eh. Me he quedado aquí. ¡No. ¡Oh, ay! Me de mierda Equipo enemigo rompiendo filas Nooo tio Que con tus muertos tio Que con tus muertos tio Tienes 4 Yo tambien a 3 Estas van a ir conmigo Tio la venganza No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!